Amiga Amiga Tú piensas de eso importante que ella era en mi vida La perdí como perdiste tú lo que querías Y vine a desahogarme contigo amiga mía Una copa me diste y gritamos y juramos a otros olvidarnos Estoy rodeando en su ley y bebiendo otra vez con el vino el dolor se fue ahogando De repente te estaba abrazando, no sé cómo es el suelo Llegamos demasiado en duda y empezamos a amar como locos los dos enredados Amiga 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 Esa noche no éramos nosotros, eran las copas Porque cuando yo te amaba a ti no te quería otra Tú cuando besabas, besabas una boca Una copa me diste y gritamos y juramos los dos olvidarnos Estoy rodeando en su ley y bebiendo otra vez con el vino el dolor se fue ahogando Amigal, Amigal Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad Amigal Mirando yo a ella y tú a él, viviendo otra vez su boca fuera Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad Amigal Al amor que bien se borró el triste dolor que mi alma sentía Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad Me juzgué a amar, Amigal Abrazándome llegó el amanecer, desperté y no lo creía Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad No, no, no pude aguantar Amigal Abrázame fuerte y bésame con todo Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad Y te escuché suspirar Amigal No es una sola, no es una sola, puede pasar más una vez en la vida Nos perdimos entre compas y abrazos en la soledad No hay nada que disfrutar Contigo Todo terminó, todo empezó Tú siempre serás Amigal 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 ¡Fenomenal! Me entregó mi copa, me entregó mi copa Como decía una canción, terminamos haciendo el amor Cuando terminamos, cuando no hay nada que reprochar Amiga, todo terminó como empezó Tú siempre serás amiga mía Amiga, todo terminó como empezó Fue mi media mitad, un sabor conocido Me dio mucho más que quitar su vestido Se encargó de prender la luz para ver mi alma Y se enamoró, como en los cuentos de hadas Yo mi media mitad, y yo solo su amigo Me cuesta pensar, que esté todo perdido Se encargó de esperar el sol, sobre su ventana Que me duele su adiós Puso cuando mi corazón, decidí atraparla Y se me fue su amor, como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y me da más a Dios, que si llevarán Todo sobre mis espaldas No voy a explicarle, que también yo la amaba Fue mi media mitad, y yo siendo perdido Que me duele su amor, mi bastón preferido De canción de esperar el sol, sobre su ventana Que me duele su adiós Puso cuando mi corazón, decidí atraparla Y se me fue su amor, como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y me da más a Dios, que si llevaré Todo sobre mis espaldas Toma explicarle, que también yo la amaba Que también yo la amaba Ándale Ya no alas analyzed place Má Y ya no alas sequences Llegada Ahora como subimos, no hay problema Vamos alas Como explicarle a mi alma, cuando me pida el cariño Como explicarle a mi alma, me siento perdido, esto es un casino Ella fue mi media amiga, fue mi media amiga Y me duele pensar que se ha añadido Como explicarle a mi alma, me siento perdido, esto es un casino Ella fue mi media amiga, sentando en mi ventana, yo viento Como explicarle a mi alma, me siento perdido, esto es un casino Ella fue mi media amiga, me siento tan mal, desde que se fue Me falta su amor, me siento perdido, esto es un casino Ella fue mi media amiga, no supe entregar a mi alma, me siento perdido, esto es un casino Ella fue mi media amiga, no supe entregar a mi el cual corazón Ya la he perdido Todo el mundo va a cantar con nosotros Todas de lluvia no es el grosillo, lágrimas que vienen del corazón Todas de lluvia no es el grosillo, lágrimas que brotan porque ya no hemos Todas de lluvia no es el grosillo, lágrimas que vienen del corazón Pudiste haberme dicho que no Más fuerte Que lo nuestro nunca fue algo especial Una aventura fue para ti Y fácilmente yo en tus redes caí Un trago amargo que de ti recibí Ahora no sé, no sé qué será de mí Con la mano arriba Es el rocío ¡Bien fuerte, México! Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad A toda máquina volviendo dolor No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de montón Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Más fuerte, que no escucho ¡Arriba, México! ¡Arriba, México! ¡Arriba, México! ¡Arriba, México! ¡Arriba, México! ¡Arriba, México! ¡Arriba очень! ¡Arriba, México! ¡Arriba, México! Lo que quise en el mes, el mundo me quedó en el mes Ya no quiero vivir sin ti, para que sin ti El agua azul, que me calentó Otoño gris, que con el frío llegó El agua azul, que me calentó Otoño gris, que con el frío llegó El agua azul, que con el frío llegó No me va loco, yo quiero saber la forma de olvidar tu amor Gotas de lluvia, gotas, 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 gotas Tu pueblo sí, yo, este silucio no me coro No me va loco, yo, este silucio no me coro No me va loco, yo, este silucio no me coro Con el día nacional de la salsa ¿Cómo dices? No me interesañar los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil, solo es cosa de un beso, un amor como el nuestro. Amar es como el nuestro, se encuentra amor y ya menos, este amor que nos quitamos merece la eternidad, por ser tan puro y sagrado no debemos ir jamás. Amar es como el nuestro, se encuentra amor y ya menos. Amar es como el nuestro, se encuentra amor y ya menos, es cosa ya de tonto, de que ha pasado de moda, aquel que da serenata, o aquel que regala rosas. Amar es como el nuestro, se encuentra amor. y entregar hacia la vida si es necesario de la bola de este salva y esto es así arriba como dice por esto más nuestro que daña a mi poco se lo que le entre ya siento en deseos soja, arroz y escosa de tono ayer interesa ya los sentimientos como los unicornios van desapareciendo amar es hoy tan fácil solo es tosar de un beso un amor como el nuestro amor es como el nuestro se encuentra amor y ya menos este amor que nos quitamos merece la eternidad por ser tan puro y sagrado no debemos ir jamás un amor es como el nuestro se encuentra amor y ya menos amor es como el nuestro vuelve se encuentra amor y ya menos es cosa ya de tono ve que ha pasado de moda aquel que da serenata o aquel que regala rosas baby solo un poquito los enamorados amor es como el nuestro se encuentra amor y ya menos amor es como el nuestro Objeto, todo lo que siente el alma, es entregar hacia la vida si es necesario, del amor nadie se salva, y esto es así. ¡Arriba! Yo no sé, quizás la culpa fue mía, que no supe imponerme desde el principio, quizás la culpa fue mía. Ya no supe imponerme desde el principio, pero no sabía que tú se rías, capaz de traicionarme, capaz de engañarme, desnuda de mujer. Eres el arte que tú tienes, cuando haces el amor, desnuda de mujer, que estoy cifrando todo, que estoy palindecido, y un poco asustado. Tu cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda. Yo no sé, por qué me engañas, si yo, si yo te adoro. Yo te busqué, entre mil mujeres, pero me equivoqué. Con tu cara infantil, la sesenta de un papel, de gran actriz. Y ya se acabó, la comedia terminó, ya te quinta la mascarra, que tanto yo querría. Desnuda de mujer, yo quiero verte bien, el arte que tú tienes, cuando haces el amor. Desnuda de mujer, que estoy cifrando todo, que estoy palindecido, y un poco asustado de ti. Como dice, su cuerpo me es extraño, eres otra mujer desnuda. Y ya se fue. Desnuda de mujer, así te quiero ver. Ese arte que tú tienes, cuando haces el amor, mujer. Desnuda de mujer, así te quiero ver. Mamita, tú no me des que yo estoy gritando, cada vez que yo te miro. Desnuda de mujer, así te quiero ver. Ay, desnúdate, desnúdate mujer, porque a ti yo te quiero ver. Desnúdate mujer, casi te quiero ver. Yo te busqué entre miles de mujeres, pero mamita, ya te encontré. Y yo qué rico, mami. Te busqué, y te busqué, y te encontré. Desnúdate mujer, casi te quiero ver. Ah, sé fue. Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ahí Y positivo Desnudate mujer Consciende mi vida Yo no sé Quizás la culpa Fue un día que no supe Ni ponerme Desde el principio Quizás la culpa Fue el día que no supe Ni ponerme Desde el principio Pero no sabía Que tú serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnudate mujer El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé Porque me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Las encetas de un papel Las encetas de un papel De granatil Y ya se acabó La comedia terminó Tanta gente la máscara Que tanto yo querría Desnudate mujer Yo quiero ver Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti ¿Cómo dice? Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Desnúrate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúrate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy pibrando Cada vez que yo te miro Desnúrate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque a ti no te quiero ver Desnúrate mujer Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita ya te encontré Pero mamita ya te encontré Y yo qué rico mami Te busqué y te busqué Y te encontré Y yo qué rico mami Y yo qué rico mami Se fue Desnúdate mujer Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma Tú me tienes temblando Ahí Y positivo Quisiera poder hablarte Siente cuánto te amo Y hablarte Como antes Quisiera que en ti tu risa Me le toca en tus manos Siempre y tibia Cada día Quisiera verte De despertar Al lado mío Que Dios me escuche Para darme Lo que pido Vivo en un mundo De mentiras Arritando Pantecilla Para no llorar Ni morir Por tu renguerzo Vivo Margarzando Habitar Donde estar Sola Para no pensar Pero en tu imagen Donde quiero Estar presente No he podido Superar Y perder Quisiera ganar El tiempo Se me escapó Y no dije Te arrepiento Lo siento Quisiera escribir Un libro Para que no se me olvide Lo vivido Contigo Quisiera verte Despertar Al lado mío Que Dios me escuche Para darme Lo que pido Vivo en un mundo De mentiras Arritando Pantecilla Para no llorar Ni morir Por tu renguerzo Vivo Margarzando Oya Arritando Estar a sola Para no pensar Pero encima Que donde quiero Estar presente Al podido Superar Tanta tristeza Que siempre lleva Este sabor Amargo De Consecilla Libre Libre Sin ver Cuanto Me duele La vida va pasando Y tú No duele Vivo en un mundo De mentiras Enciéndeme Enciéndeme las luces Fabricando fantasías Me escucho tu voz Y tu risa Vivo en un mundo De mentiras Tu fina De luz De mi vida Fabricando fantasías Que si no pasa Y tu vida Y tu vida Y tu vida Vivo en un mundo De mentiras Su comportamiento Que en fría Aquí en gran día Fabricando fantasías Ay, niña Que de valor Yo fui yo Pues noche me quita Noche me quita Noche me quita Mano Mano Es Matibigando fantasías Cristina Y de Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para yo no llorar Ni morir por tu recuerdo Vivo mal, ventas y solas Gritando en la historia Para yo no pensar Pero en mi imagen donde quien está presente No ha podido superar Ya comenzaba el orquesta y de pronto te vi Entre mis falsos coroles la única estrella La colección de mis sueños mirándose a ti En esos ojos incluso buscaste los míos Para arrancarles el agua y portarlos en ti Para que yo con un sombrero llegara a tu lado Y se sacara la pista dispuesto a vivir Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me robó bailando Entramos en calor Bailando 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 Hicimos el amor Y todo comenzó bailando, bailando Ya se tocaba tocando la orquesta Y de pronto te vi mirando Y todo comenzó bailando, bailando Para que yo como un zombi en mi china Lleguara a tu lado ¡Qué rico! ¡Que viva Puerto Rico! ¡Era la rosa! Y todo comenzó bailando, bailando Cuando te saqué a la pista El ritmo nos unió bailando Y todo comenzó bailando, bailando Este romance en el baile encontró su principio Y todo comenzó bailando, bailando Y todo comenzó bailando Y todo comenzó bailando Bailando, bailando, hicimos el amor Bailando, bailando, parellando y disfrutando Bailando, bailando, dejando el ser yo Y es así Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando Bailando, 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 A tu padre como de costumbre Le ha dado porque tú me olvides Y sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consonar a tu alma si busca consuelo en mí ¿Qué hay de malo en amarte como yo te amo? Caminar de tu mano, morir para ti Descubriarte en un mundo de amor inventado por mí ¡Cántala! ¿Será caso que él jamás será? ¡Cantala! Que a mis años nunca tuvo un amor ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar solo por ti? ¡Canta! ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar y en vivir? Amor ¡A tu padre como de costumbre! Te ha dado porque tú renuncies El amor que yo guardaba para ti ¿Qué ha prohibido mencionar apelo? Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí ¡Canta! ¿Qué hay de malo en amarte como yo te quiero? Caminar a tu mano, morir para ti Refundirte en un mundo de amor inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo Amor ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amarte? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar solo por ti? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar y vivir? ¡Eso es, Corillo! ¡Cántala conmigo! ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar? ¿Cuándo canto solo lo hago para ti? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en vivir? ¿Qué hay de malo en ser joven y reír? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir? ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar y vivir? ¿Qué hay de malo en ser joven y cantar y vivir? ¿Qué hay de malo en ser joven? Cuando más falta tú me hacías Y me borraste Como un sueño que se olvida Ahora sé Lo que se siente en el dolor Ahora sé Lo que se sufre por amor La soledad Ya se apodera de mis días Y el pensamiento Se me gasta con la vida No sé si soy libre de culposo y culpable Si no estoy contigo No seré nunca de nadie Tu vida es una negra Y negra se hace estrellas Cuando te vi partir El consuelo ya no basta Ni que no haría Mi vida es una negra También mi vida negra Al ver que te perdí Pero queda la esperanza No se apodera 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 Mi vida luna, también mi vida, al ver que te perdí, pero queda la esperanza de otro mañana, un día. Mi vida luna, también mi vida, al ver que te perdí, le falta luz a mis tías, estará pura sin ti. Mi vida luna, también mi vida, al ver que te perdí, y no sé si soy culpable, pues soy libre de culpar. Mi vida luna, también mi vida, al ver que te perdí, y el consuelo ya no basta, sin ti mi vida, ya no es vivir. Mi vida luna, también mi vida, al ver que te perdí, me dejaste alucinando, y hasta hoy no me he curado. Mi vida luna, también mi vida, al ver que te perdí, y ahora sé lo que se siente en el dolor, lo que se sufre por amor. Mi vida luna, también mi vida, al ver que te perdí, pero aún me queda la esperanza de ver la luna nueva junto a ti. Mi vida luna, también mi vida, al ver que te perdí, ya no sé qué hacer, ya no sé qué decir, para que tú, mi amor, vuelvas a mí. Mi vida luna, también mi vida, al ver que te perdí, y ahora sé lo que se siente en el dolor, lo que se sufre por amor. Mi vida luna, también mi vida, al ver que te perdí, pero aún me queda la esperanza de ver la luna nueva junto a ti. Hola, ¿cómo estás? Peruana, te ves igual, te ves igual, te ves igual, hace tiempo que yo no, no sé de ti. Te he buscado, te he llamado, loco por ti, si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera, no puedo llevarlo a mi manera. Quiero regalar tu piel, con mi amor, con mi amor. Quiero regalar tu piel, sabes, te quiero ver, en mi canción, en mi canción, cada paso un respiro, es para ti. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, ni cómo estar cumpliendo una condena. A veces, me voy de mí, para estar, mira, dentro de ti, es como, querer volar, a ti llegar mi vida, a ti llegar, cada gota es una lluvia, ahí dentro de mí. Que me ahoga de mi amor, solo por ti, si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, ni cómo estar cumpliendo una condena. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, ni cómo estar cumpliendo una condena. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, ni cómo estar cumpliendo una condena. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, ni cómo estar cumpliendo una condena. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, ni cómo estar cumpliendo una condena. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, ni cómo estar cumpliendo una condena. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, ni cómo estar cumpliendo una condena. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, ni cómo estar cumpliendo una condena. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, ni cómo estar cumpliendo una condena. Si supieras, mi amor por ti, mujer, me desespera, no puedo llevarlo a mi manera, ni cómo estar cumpliendo una condena. Si supieras, que estoy loco por ti, si supieras. No creía que doliera, tanto por error perderte. No pensé que esto me fuera a partir el corazón. No había amado, lo confieso, pero contigo es distinto. Nadie pierdo, todo bueno, cuando no tengo tu amor. Déjame decirte cosas que no pude decir. Que tú eres el amor perfecto y nunca te valore. Quisiera devolver el tiempo y hacerte mía otra vez. Y no me digas que es muy tarde, porque sin ti no vivo. Si volvieras. Si volvieras a mí, sentirás conmigo y volver a ver, amor. Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por todo. Si volvieras, si volvieras a mí. Si tú vuelves a mí, un paraíso espera solo para ti, para ti. Esas noches son muy frías y mis lágrimas son nieve. Que con él a mi tristeza, mi dolor, mi soledad. Me arrepiento de fallarte y lamento haya llorado. Yo también pagué con creces, he aprendido la lección. Si volvieras a mí, sentirás conmigo y volver a ver, amor. Si tú vuelves a mí, un mundo perfecto espera por todo. Si volvieras, si volvieras a mí. Si tú vuelves a mí, un paraíso espera solo para ti, para ti. Si tú vuelves a mí, ti, 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 ti. Básalo, vaya mamuchi. Si volvieras a mí, si volvieras. No creía que no viene tanto por error perderte. Te estoy pagando una condena. Si volvieras a mí, si volvieras. Y no pensé que esto fuera a partirme el corazón Como lo mandé hoy Otra vez Cuchi, 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 brilla Explosión, ¿será que me acompaña aquí? Si volvieras a mí, si volvieras Déjame decirte cosas que no pude decir Déjame decirte que tú eres mi amor así Si volvieras a mí, si volvieras Quisiera devolver el tiempo Y amarte de nuevo otra vez Y decirte que te quiero tener Si volvieras a mí Y si volvieras a mí Si volvieras ¿Cómo me haría feliz? Si volvieras a mí Te estoy esperando Si volvieras Por ti Si volvieras a mí Te tiré por mi verdadero amor Si tú vuelves a mí Un mundo perfecto espera por los dos Si volvieras Si volvieras a mí Si volvieras a mí Un paraíso espera solo para ti Para ti Ti, 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 ti ¡Voy, ve! Los enamorados Yo deseaba encontrar un día Motivos de llenar mi vida Sin saberlo como adivinar Llegaste tú Alegrando con tu sonrisa Con tu magia mujer divina Con tu cuerpo Con tu hermosura Todo vivir Sin saberlo como adivinar Qu tropa esta es lanimke De la humanidad Sonido en algunos Y si yo estoyando en otros Hasta el nacimiento Y si yo estoy hablando nada Quiero saber si por siempre conmigo estarás Aparece tan santo en mi alma Con tu frágil y sutil figura Y me hablas cosas tan lindas que me hacen feliz Como dice el caro Te quiero, te amo Te quiero, te amo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Mírala que me gusta a mí Quiero que cuanto te desee No te importe si es que llueve o truene Solo quiero que tú me prometas que al instante estarás Conmigo No me abrumes con tus preguntas Que por qué eso estoy sintiendo Te lo juro que si lo supieras no eras más feliz El coro vaya aquí, lo de arriba El coro vaya aquí, lo de arriba El coro vaya aquí, lo de arriba Mírala que te llamo, te amo, te extraño lo de amor Ahora que estás a mi lado Con tu mano ya no estoy solo, voy andando feliz y todo Me parece ahora más lindo cuando tú estás Caminaba en las calles triste, todo me parecía simple La alegría de las personas no era en mí No me dejes estar solo Te quiero El amor Te quiero El amor Ahora que estás a mi lado Y les digo a ustedes Ahora que están a mi lado Soy muy feliz Una historia De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo Y soy muy feliz De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo Y soy muy feliz De noche y de día te amo Te amo De noche y de día te extraño Yo también te extraño De noche y de día te llamo Soy muy feliz Soy muy feliz Soy muy feliz De noche y de día te amo Y de día te amo De noche 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 y de día te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.